¿Qué pasó con Lucía Mientras que te reclamó por lo de Laura Zapata? Si te quería demandarla, ¿no? Mira, honestamente, ya en base a la experiencia que tuve en la primera temporada que tengo y la conozco y todo esto, pues preferiría abstenerme de hablar de ella, definitivamente, ¿no? ¿Tienes que te den miedo? ¿Que te demande como te lo dijo Laura? Mira, lo único que te puedo decir es que yo soy una persona que no acostumbro a expresarme mal de las demás personas. Que yo en la primera temporada cuando acabó, yo solamente me expresé bien de ella, pero también puedo comprender, no, no comprender, respeto, porque no lo comprendo, respeto que haya gente que no le gusta que hables de ellas aunque hables bien. Entonces, como me merece ella, respeto, no voy a hablar. ¿Crees que han cambiado ahora con la fama del reality? ¿O no hay relación con Lucía Mientras? Bueno, relación no hay, no hay mala ni buena, y como te estoy diciendo, prefiero no hablar de ella. ¿Humos pachetadas, Lorena? ¿Humos pachetadas? ¿Puedes hablar, Lorena, de cómo te hizo sentir a ti este reclamo? Hablando de ti. Pregúntenme de mí y pregúntenme de lo demás, de lo demás del reality. Yo les quiero decir y hablar de mis proyectos que hoy se estrena la noche a las nueve de la noche por el canal de YouTube. Solo las más. Se estrena ahí mi sencillo también, Mujerona, que la próxima semana va a estar descargándose en todas las plataformas digitales. Y que hoy se esté estrenando siempre, Reinas, por la plataforma más importante que es. ¿Cómo te sientes después de estos éxitos? Yo estoy segura que va a ser un éxito. Hubieron cosas, por supuesto, que no nos esperábamos, inesperadas completamente, entre otras reinas, que ya ustedes lo van a ver ahí en la temporada, así que vayan, vean la capítulo del 1 al 6, con Dulce, con otras personas que, como te digo, yo prefiero omitir. ¿Pero cómo te sientes con estas nuevas compañeras? ¿Dulce? Me sentí muy bien, me sentí muy bien con Olivia, con Rosa Gloria, con Dulce sobre todo. Creo que conecté mucho más con Dulce al inicio, con Olivia, pero ya después como que esa conexión se fue enfriando un poco. ¿En qué palabras para Dulce ahora, pues, que está hospitalizada y ya se ha visto bien malita? Le mandé un mensajito, le dijo todo lo mejor. Ella es una mujer muy, muy fuerte, tanto físicamente o interiormente. Yo no he platicado con ella, pero ella lo cruza en sus redes, está muy mala de un riñón, pero se ve fuerte. Yo no podría decir si tiene un tumor o no, o sea, quien lo puede decir es ella realmente. Yo nada más sé lo mismo que ustedes saben. De ánimo, ¿cómo está ante esta noticia? No, pues, si se ve, se ve bien, se ve fuerte. Está triste, obviamente, porque tuvo que cancelar todo lo que es el trabajo que ella ya tenía en el Metropolitan y todo. Y, pues, no estar juntas ahorita para ver Centro Reinas ni nada, y disfrutar este estreno. Está triste en ese aspecto, pero saben, como todos, que lo más importante es nuestra salud. Si no hay salud, no podemos tenerlo. Oye, Lara, en el capítulo veíamos que tu esposo... Y ahora, y regularmente, pues, te llevas bien con todo el mundo. ¿Qué tan difícil fue en esta temporada manejar los egos de ciertos personajes? Y, evidentemente, bueno, pues, ya vemos aquí eso. Te digo que ya no, hay alguna que no voy a nombrar. Y, por lo demás, creo que fluyó, fluyó de alguna forma. Sí, como dices tú, soy paciente, soy tolerante. Y vieron cosas muy lindas y prefiero quedarme con las huevas. ¿Por el siguiente que fuera Laura Zapata después de todo lo que ella vivió directamente? Laura, ¿tendría razón siempre? ¿Tuvo la razón siempre, Laura y Silvia? Cada quien, somos seres muy, muy diferentes. Yo soy de una forma y yo trato no de engancharme con las cosas negativas de las personas. Y siempre trato de, para mí lo más importante, sobre todo en un proyecto, voy con paciencia y tolerancia y aceptar a los demás tal cual soy. A veces lo logro, a veces no tal. Te conto la vida, porque tienes tu cara que es fuerte. Eres una mujer de poner un alto, te contuviste. Sí, la gente cree porque me ve en la primera temporada y que soy paciente, soy tolerante. Yo soy una persona que tengo mucho carácter. De que para mí lo más importante en mi vida es trabajar mi interior y crecer como persona. Y eso tiene que ver ahí, el crecer como persona es volver más paciente, más tolerante, aceptar a los demás cual son y no querer que sean como yo soy. ¿Me entiendes? Pero a veces sí, sí se complica, ¿no? Un poquito, sobre todo, pues estás en un proyecto, ¿no? Esto que tengamos, ¿no? No es mi línea definitiva. Hubo cachetadas, Laura. Particularmente no te metes en polémicas, que siempre tratas de ser paciente, como bien lo dices. ¿No fue que este proyecto te ha llevado a encontrar o llegar a tu límite donde dices, nunca nadie me había encontrado en esta peor versión de mi quizás? Pues sí, sí, porque al final de cuentas quien conoce mi peor versión son mis parejas, nada más. Yo nunca saco a ese animal agresivo que tengo dentro de mí, que responde y que no. Yo procuro no sacarlo y tenerlo muy, muy bien guardado, pero mis parejas sí lo han conocido muy bien, pero en mi trabajo nunca, ¿no? No me voy peleando ni nada y no me gusta que saquen esa parte negativa de mí, porque sí soy muy paciente y sí soy muy tolerante. Y si ya la sacaron es porque de repente, de plano, me llevaron a la límite. Te llenaron el límite de... ¿Lore? ¿Hubo cachetadas, Lore? ¿Hay un solucionario para llevarte ese límite? No voy a contestarles porque les digo ya, hubo él una experiencia en la temporada pasada que no quiero yo verme en mis cuidas. O sea, no quieres que te demanden. No, yo creo que no hay problema, mientras haya respeto entre dos personas, yo al menos puedo seguir trabajando. Si hay respeto, lo respetamos, forma de ser la mía y no me esté sacando el demonio a cada rato, pues sí se puede probar. Pero Lucía en esta temporada... Lo hicimos. Lo hicimos. Es más, después de eso hicimos una quire punta. No. No, no te aceptas. A principio de este episodio dice Lucía, yo sí te iba a demandar, pero mis abogadas dicen que como tú lo estabas tratando, no había forma de demandarte. Pero por eso prefieres también a tu cliente a él. Exactamente. O sea, pero si te buscaban a demandar también a ti, luego... Pues sí, creo que no nos va a costar esta pregunta. Exactamente. Hay yo de una persona de la cual no voy a hablar, no pienso hablar con él. ¿Y cómo viste la pelea de Dulce con Lucía Méndez? No, pues no la he visto. Yo no he visto realmente la temporada. Y con Lucía también. Entonces quiero ver cómo... Digo, lo que vivimos ahí para mí me pareció muy, muy fuerte, ¿verdad? Sí. ¿No? Pues tu mejor amiga, tu comadre y todo esto, que supuestamente la metió para que hubiera ahí una amistad entre ellas dos. Y bueno, resultó ahí una gran pelea. Sacó su otro yo, Lucía. Déjame ir a ver la serie para comentar. Oye, tu esposa te hizo una propuesta para... No déjala, déjala, porque tuvo cosas muy fuertes. Tu esposa te hizo una propuesta para unas fotos subidas de tono en el primer capítulo, Lore. Las vamos a poder ver, ¿no? Claro que no. Es de broma. Y yo contorreamos mucho. Nunca. Ni él me enseñó nunca nada en su helipas. Ni yo tampoco me prestaría para hacer las fotos así. Nunca jamás.